Tras el hartazgo de la población por la inseguridad y la violencia que se vive en la entidad, en donde la ciudadanía sale a marchar y coloca mantas en contra del Ayuntamiento Capitalino, el arzobispo del arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrera Romero, dijo que teme que ante la insensibilidad de las autoridades de seguridad pública se quieran cobrar por propia mano. Yo a lo que tengo miedo es que las personas, al no ser oídas, no ser escuchadas, cada quien se quiera cobrar por su propia mano, porque esto va a complicar la seguridad. Enfatizó que existe riesgo porque los padres de familia saldrían en defensa de sus hijos. Consideró que las instituciones de seguridad tienen que buscar las estrategias más adecuadas para que se pueda responder a la violencia que surge en todas las partes de la ciudad, zona conurbada y municipios. Un llamado a todos, que nos unamos, que nos unamos y favorezcamos todos, que garanticemos, pues todos, yo digo que garanticemos primero que la justicia y el orden, si son oportunos, se va a ser atendido y porque ellos miran a resguardar la vida de los ciudadanos. Dijo que hay que ayudarnos porque son tiempos difíciles y hay que conservar a la familia. Enfatizó que reza porque en este día y las próximas fechas sean una oportunidad de recuento para terminar con la violencia que se vive en la entidad y el país. Asimismo, indicó que los industriales tienen que mediar para que haya trabajo más accesible en los municipios y las personas no se tengan que trasladar hacia la capital. Eso es lo que uno idealmente propone, pero aquí se necesita gobernación, meter mano, pero sobre todo economía, comercio, que tenga esa sensibilidad social de los que están lejos. Y además, recordemos este año para San Luis Potosí fue un año muy difícil porque no llovió y no tuvieron los campesinos el alimento a través de la siembra, a través de lo poquito que siembran para el hogar, para pasar el año. Finalmente, en otro tema, rechazó que la iglesia esté metiendo las manos para evitar que se apruebe el aborto, como señalan algunos diputados. Yo opino, pues la iglesia no la meten, lo que la meten son los ciudadanos y ciudadanos de todas las corrientes de pensamiento, porque incluso ahí están los mismos diputados, pero la iglesia, hombre, la iglesia somos todos y son más los que están afuera que los que estamos dentro. ¿Los ciudadanos son los que no quieren el aborto? Pues yo digo que porque no lo contemplamos así, que también ellos tienen derecho a expresarse. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.